A ver, a ver, a ver, yo quiero ver a los hombres que digan yo Que cuando bailan se ponen al palo Lo mejor en el mix El chiné Los meto suavecito, rico y apretadito Pa' que lo sienta, pa' que me pida siempre por detrás Los meto suavecito, rico y apretadito Pa' que lo sienta, pa' que me pida siempre por detrás Quiero yo montarte, perna, pa' tocarte Quiero yo montarte, perna, pa' tocarte Quiero yo montarte, perna, pa' tocarte La, 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 la Santa y palo Palito pe dices, palito te daré Palito pe dices, palito te daré Pégate, pégate, pégate Palo, palo, palito, palo ¡Este es el baile del palo! ¡Levanto una mano! ¡Este es el baile del palo! ¡A un tono! ¡Este es el baile del palo! ¡Este es el baile del palo! ¡Al palo! ¡Dale a maco! ¡Como dice la gente soltera! ¡Gosando, perreando! ¡Gosando, perreando! ¡Gosando, perreando! ¡Gosando, perreando! ¡Si tú estás gozando! ¡Si tú estás perreando! ¡Si tú estás gozando! ¡Vamos pa' la puta que me estoy descritando! ¡Vámonos hasta abajo! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos hasta abajo! y el chine En mejor en el mix Me it was on the record Mixt App Tranquilo don時間 Que den hora tan inesta ¡Gracias!